Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para el canal, estamos hoy en The Button Cuts A ver, el día de hoy vamos a hacer una cosa muy importante, creo que va a ser un video un poco diferente a lo habitual Porque el día de hoy voy a jugar muchos, muchos, muchos niveles Y que probablemente pierda varias veces y que sea un video muy largo, que vaya a tener que editar bastante Pero, yo que se, a ustedes creo que les puede llegar a gustar Porque el día de hoy voy a jugar el Etapas de Leyenda, la Historia of Legends, ¿vale? Pero antes voy a ir abriendo estos tickets Porque quiero llegar hasta el nivel donde se desbloquearía el Emperador Neandam, ¿vale? Quiero llegar hasta ahí, no jugar ese nivel evidentemente, pero tener eso más o menos ahí visto para ver qué sucede Ok, eso para que lo tengan en consideración, así que voy a jugar mucho la Historia of Legends ¿Vale? Así que a lo mejor el video va a ser un poquito largo, no lo sé, vamos a ver qué tal sale Así que tenemos Gato Petardo, usamos para tenerlo al nivel 30 más 1 Bien ahí, bien ahí Ok, podría haberlo cambiado por NP ahora que lo pienso, pero prefiero tenerlo más chetado No sé, me causa ilusión Vamos a jugar aquí, vamos a abrir el ticket y vamos a ver más mierda Sé como la introducción, ¿vale? Estoy intentando esperar un poquito, estoy viendo a ver qué sucede Esto sí lo vamos a cambiar por NP, ¿verdad? Del tirón Tengo bastantes NPs y podría gastarlos Es que me quiero llenar un poquito para poder jugar estos niveles bien, ¿vale? Porque no lo es Por cierto, debloqué un huevo, que no lo mencioné, porque lo hice fuera de cámara Debloqué un huevo, que es el huevo número 1, creo que es, o sea, 101 Que era raro, si me equivoco, a ver, déjeme ver Que lo debloqué hace poco, o sea, lo conseguí en una misión por pasar etapas de mastodonte Y... bueno, no sé, era... creo que era este, a ver Sí, era este Lo desbloqué hace poco, lo subí a nivel 10 y, pues bueno, ahí está No sé qué tan buenos son los huevos, ¿vale? Pero bueno, sé que son matamastodontes y cosas así, pero... nada más Ahora sí Quiero mejorar y chetar un poco los NP, me salí de... hijo, estaba justo aquí, literal A ver Resistencia a la ralentización, esto está bien, bien Vamos a subirle más la vida ¿Vale? Me parece, me apetece Nivel 8, nivel 9 y nivel 10 Esto es mucho el gasto, pero este bicho es muy bueno Ah, coño, que no estaba a nivel 10 Bueno, ahora sí a nivel 10 Mejora el ataque, no O sea, este bicho que ataque, que haga mucho daño no me... no me quita el sueño Vamos con el... con el otro que tengo maxiado, que es el ramen Aquí está Está 40 más 9, este bicho está rotísimo Ralentización A repulsión estaría guapa A maldición La defensa está en la vida Y el ataque Vamos a subirla de la repulsión, fíjate Esto porque puede venirme bien Teniendo en consideración que hay un chancho, ¿no? Un chancho rojo este que está lesionado Y que lo llevan como en una camilla Ese bicho siempre se retrocede Así que vamos a ir así ¿Vale? Vamos a ir así Se escucha Shakira de fondo Pero bueno, no importa Estas cosas las voy a jugar yo fuera de cámara Por si alguien quiere que como que las grabe o algo No lo voy a hacer ¿Vale? A no ser que lo pidan mucho Pero no... no está dentro de mis planes ¿Ok? Así que vamos... Mira, lo del rey y todo esto Esto lo voy a jugar yo también aparte Bien Vamos a jugar, sinceramente El historial playing Que es a lo que venimos Noche sin salida No voy a cambiar mi equipo Sé que mucha gente dice Es que Hans ocupa un equipo Mira, este es mi equipo Es resistente contra todo Y es versátil Yo no juego por... Por... Por cosa que hay, ¿no? O sea, digamos, mira El equipo que hay aquí Es blanco y acero Lo lógico sería Ahora sí que... También pensando en un poco más Ocupar exactamente la misma mierda Pero tener algo de daño crítico Que es mi nenekoplayera Que la tengo al 40 más... No sé cuánto A ver Nenekoplayera Bueno, a nivel 40 ya A ver, esta bicha Claro, es que qué quito Es que esa es la pregunta Qué quito ahora Mmm... Mira, voy a quitar este bicho Por este nivel ¿Vale? Luego este bicho lo vuelvo a colocar ¿Por qué? Porque este bicho es bueno No contra cero Pero sí contra todo lo más Y la nenekoplayera es Un daño crítico, gente O sea, entiéndanme Ok Empezamos La hiena es chunga ¿Vale? La hiena sí que es fuerte Pero bueno, a ver Ahí vienen los perros Es que los perros Son una molestia Porque los perros tanquean mucho Son de verdad La molestia máxima De este nivel En realidad son los perros No llevo ningún mega raro fuerte Contra metal Porque creo que no me apetece Sí que el asboss Tiene golpe crítico Pero... Bueno Yo qué sé Creo que con la prisa escagulla La hacemos bien Vale Subimos unos niveles Otro más Otro Vale Esto va a quedar aquí Más o menos Acá no hubo aviso O sea, mucho rato Ok Voy a gastar el rayo No hace falta Y tengo una torrenta Que es buena contra metales Pero... Insisto Vamos a jugar así De momento Vale Vengo lanzando mierda No había basura Perfecto De momento aún no hay llena Ahí vienen las llenas Ok Ahora empieza algo difícil ¿No? Varaluga Que es lo mejor que tengo De momento En ese sentido Vale El asboss me apetece Para tener más daño Ense escagulla Para ir ahí Haciendo daño masivo A unidades pequeñas Ok Y aquí congelamos Vale Perfecto Catman Rayito 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 Vale A esto me refería El nivel es difícil ¿Verdad? Porque Después la gente te dice El que Hans Yo con tu nivel Podría ir más lejos Bueno, ya Lo que tú quieras Y más Vale Pero yo Voy aquí Y para mí El nivel es difícil Y si eso no le gusta Pues bueno No es mi problema Ok Es que Las putas llenas Tienen mucho Mucho daño Y son varias Ese es el problema Entonces Hay que ver aquí Algo como No sé A ver Vamos a ver A ver Creo que lo estoy jugando bien Tampoco Aquí estamos haciendo Cualquier mierda Porque la gente Después dice Es que te cuesta Porque Claro Y la skill Claro Aparece de inmediato Pero bueno A ver Aquí Hay mucho daño Tienen harta vida Es que esas weas Pero Es que lo que sea Ahí está Dañito Dañito Tienen vida Estas mierdas O sea Sí que lo tienen Vale Perfecto Perfecto Es que me están atacando Ahora ya Fuertemente Vamos No tengo nada Para lanzar Sí Otro las dos Bueno No sirve A ver Quedan llenas Y siguen saliendo más Ese es el problema No sé si a lo mejor El nivel Es como los demás Como lo de los osos negros Que hay que ganarlo Rápidamente Con daño a la torre Aunque no tiene pincha La verdad Pero bueno Hay daño crítico Vale Vamos Por favor Muéran ya Pesado Vale Ahora no carguen Los datos Que tengo Vale Muéranse ya Por favor Las putas llenas No mueren Es que no mueren No hay caso Oye Ese catmang Lleva ahí Diez años Atacando Y no mueren Fíjate que poco daño No hago Precisamente Por daño No hago poco Oye Si la nenecoplayera Atacara También sería un puntazo Para quitarnos A sus perros Metal Vale Vale Bachevicho Que hace mucho daño Otro catmang Otro lasbop Ya sería Un tercer lasbop Ya Quítame eso Por favor De encima Aquí no No hay caso Oh Pero quieren morir Muérete y ya Pesado Vale No No Es que este nivel No tiene ningún puto sentido Es que quería hacer un video Largo Pero es que no No hay caso O sea Va a ser largo Pero por culpa de este nivel O sea No sé No sé que siga más arriba Pero Pero esto ¿Qué es? O sea ¿Hola? Esto ¿Qué es esto? Pero es que no tiene sentido Ni una puta lógica Ya sé que en los comentarios Que van a decir Cáncer Es que ese nivel Está hecho para que Tienes la torre antes Pero No Es que no lo sé Pero Pero es que Es que realmente Esto no tiene ni una lógica Es que me falta Demasiado para llegar A la torre también No tiene ningún sentido No tiene ni una puta lógica Que estoy avanzando Lo que tú quieras Pero tampoco avanzamos mucho Estamos ahí Pegados Eh ¿Hola? A ver A ver Por favor Yo no sé si voy a poner esto En cámara rápida o qué Pero es que Esto está Ya Lo entiendo Cuarto Lasbos Cuarto Tiene sentido Vale Llenas Por favor Que nos hagan más llenas En serio Ya Basta 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 de las putas llenas En serio Es que En serio No Fuera broma Es que La llena ya Es que Mira Es que vuelven Se comen el daño Y vuelven No entiendo Mira Y congeladas Y no mueren Viste la mierda Cuánta vida Tienen las putas llenas No tiene sentido De verdad No tiene ni un puto sentido Esta mierda No Es que no lo tiene Hay dos Catman ahí Dos Catman Un dragón Un malaluga Y un Lasbos Además de la Valkiria Y el Bahamut De vez en cuando Y no mueren Es que No 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 tiene lógica No No si no la tiene Pero es que no tiene sentido Fuera Ya fuera broma No la tiene No tiene un puto sentido Este nivel Es que Es que de verdad Ya Lo tiene sentido Otro balaluga ¿Saben cuánto tarda Balaluga en cargar Como dos años? Pues bueno Es el segundo que lanzo Es que no hay caso Es que no sé qué comentar Porque de verdad No hay caso No tiene sentido De verdad No lo tiene Es que mira Es que mira el daño Que hay ahí ¿Alguien está viendo Lo que hay aquí? O sea ¿Están viendo esto? Y no mueren No, pero Es que no tiene sentido ¿Hola? No No, no, no Es que No tiene lógica Mira eso No sé cómo ponerle este video Bueno No sé ¿Qué es esto? Muere ya Es que retroceden y vuelven No entiendo No entiendo No mueren No mueren Ni sale otra Por favor Pero ya basta Basta Muere ya No muere Me rindo Me rindo Muérete ya Otro Lasmos Ya van como siete No tiene lógica No tiene lógica No tiene lógica No la tiene ¿Están viendo la cantidad de gatos que hay ahí? No tiene sentido esta mierda Es que sí Que la llena está jetada Pero esto ya No Esto es otro nivel Es que muere No muere Retrocede y no mueren ¿Qué es esto? De verdad De verdad No entiendo Es que Hank Deberías haberte puesto algo bueno sin raza Vete a la mierda Es que Con raza Sin raza Mira eso Estás viendo la vida Que tiene esa mierda No Es que No No sé Es que Es que Qué lógica tiene esto Tercer Catman El tercero ¿Están viendo lo que hay ahí? ¿Están viendo lo que viene acá? Porque si no Les enseño O sea Mira Le quito el zoom Dios mío Y no mueren No hay caso No hay caso Ya basta O sea Voy a ganar por daño a torre Eso lo tienen asumido ¿No? Que la torre la tiro en nada Mira esto Apenas llegue a la torre Gano Pero las llenas siguen ahí Ahora sí daño a torre Por favor Mira eso Ya gané Que la torre cae rápido No tiene sentido No tiene sentido No tiene ningún puto sentido No lo tiene De verdad No lo tiene En serio Final Catar Catar Catártico Vamos a activar esto Esto Y esto Y esto Porque yo Si sale un nivel Con llenas Es que me voy a la mierda ¿Vale? Lo de la velocidad rápida Lo quito Era como para el principio Y ya Luego me pongo La velocidad rápida Si sale alguna burrada Como la que mostramos ¿Qué va a salir? Ok Ok Hola Tal vez no debería haber hecho A ver Esto debe ser loquísimo Verlo así Esto está rotísimo Me encanta esta mierda Vale Esto sí Esto es un nivel Interesante Esto estaba guapo La verdad Esto está guapo Pero esto no tenía sentido ¿Hola? ¿En mi andam? ¿En serio? Está guapo Esta mierda Ve la cantidad de dinero Que estoy Teniendo O sea Lógica Esto está guapo Está guapo Esta mierda A nivel Me gusta Vale Esta mierda Estaba guapo ¿Viste? Esto es más normal De Misterios Leyes Pero el otro No tenía sentido O sea Comparan cuánto Duró un nivel Contra el otro Y no solo Con la cámara rápida No sé A igual Esta mierda Premonición Negra Bueno Tiene mala Mala pinta El nombre Ok Eh No sale nada Ok Eso ya me asustó un poco Tampoco mucho Pero bueno A ver Voy a decir que hacen daño Pero hasta cierto punto O sea Esto es lo normal ¿Sí? En el historio de Flay Las llenas no tenían En ese sentido Porque aparte he peleado Con llenas antes Pero no eran tan fuertes A ver No que yo recuerde Vale Se cortó esta mierda Porque el video ha durado Mucho culpa de las llenas A ver Uf Uf Esto está difícil O sea Creo que empecé mal Eso para limpiar un poquito Eso para limpiar un poquito Porque Uf Vale Vale Aquí tenemos ya Harto wallet al máximo Ok Quizás que viene ahora Canguro Gorila Falta algo chetado Vale Un elefante Es chetado Sí Demasiado Pero bueno A ver Que tenemos de todo Claro Lo que no tenemos Es unidad de basura Ahora A ver Igual hay unidad de basura Y todo Catman Vale Perfecto Wallen al máximo Monedero Para los que no No les gusta que hable en inglés Un juego que estaba en inglés Pero bueno A ver Vamos a ver No lo sé Ahora Ahora que viendo Ahí viene un montón de mierda No sé si esto va a ser fácil o no Buah Se fue a la mierda La dificultad En historios Legends O sea Lo que venía Estaba fácil Los niveles que estaba jugando Era algo relativamente normal Que podía seguir progresando Y todo Pero ahora la dificultad Se fue a la mierda La dificultad Aumentó demasiado Pero demasiado Y un Y un teacher No 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 Aquí yo creo que vamos a palmarla Aquí perdemos Aquí perdemos Oh no Vamos a ver Aquí no cambia la neneko Sé que mucha gente estará compulsionando Han No cambia esta neneko Y es verdad Aquí error mío Pero bueno A ver No lanza el lastbox Uy Fallé el dedo Fallé el dedo El lastbox no es lo que me preocupa El que me preocupa es La unidad basura Para el teacher Grande lastbox Lo quiero Vale Bahamut Brutal Ahí es Eso Ese bicho hace un daño Y no vale más Por cierto Tiene muy poca vida Es verdad Pero bueno A ver Más o menos resistimos Más o menos O no Yo creo que sí A ver Podemos resistir El teacher lo hemos hecho Resistir Vale El elefante Ni una El elefante No retrocede El elefante muere de una Vale Así que Es importante Que el lastbox ataque Me sirve muchísimo Fuf Fuf No sé No sé Ahora Estudio Están golpeando mucho Ayuda Auxilio Golpen ahí Ha muerto el Uy El pala liga No No Estamos f Estamos f Estamos f Efísima 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 Estamos recontra F Sí 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 Eh Eh Fuf La dificultad A ver Lo puedo ganar Sí Fácil Sí Eh Primero para ganar Tengo que hacer esto O sea Primero Lo primero es lo primero ¿Vale? Vamos por orden Quiero ganar fácil Pues Hacemos un cambio Donde mi yardo está Primero Queremos ganar Hacemos algo fácil ¿Vale? Y lo segundo Es Chetar 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 Y chetar Pero ya no va a ser en este video Porque de verdad Es que El de las llenas ocupó Todo el 100% del video O sea No tiene una lógica No la tiene Vale Bien Chetar Va Video Chetar Video Chetar Va No tengo más Vale No tengo más experiencia Pero eh Ahí quedó Y Yo qué sé Tengo que pensarme algo Pero en un próximo video Vamos a tenerlo Eso está clarísimo Clarineta y trompeta Pero nada Video largo de The Battle Cat Ya saben Espero que les haya gustado mucho Que se hayan pasado bien Y nos vemos en un próximo video Adiós Bye 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 bye